Hola, bienvenido, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el tutorial de hoy vamos a reciclar bolsas y sobres de papel. Vamos a convertirlos en unos preciosos sobres y bolsas para meter regalitos en estas fiestas. Seguro que en tu casa tienes algún sobre de publicidad o alguna bolsa de papel o de alguna joyería que, bueno, tiene el logo de publicidad pero que tiene una forma que podrías aprovechar. En este tutorial te voy a enseñar una forma para aprovechar y reciclar esas bolsas. Para empezar he recortado cartulinas del mismo tamaño que las bolsas que voy a utilizar. Pero para pegar esta cartulina necesito quitar el asa de esta, por ejemplo, que es de cuerda. Voy a quitar el nudo para retirar la cuerdecita. Una vez quitada la cuerda, veis, he cortado dos trozos de cartulina o papel de acuarelas de la misma medida, menos un centímetro, que tiene la bolsa. Algo así, como estáis viendo en la imagen. También he recortado otros dos trozos de cartulina para esta bolsa y, veis, más o menos en la misma medida. Lo voy a pegar después con cinta adhesiva o cinta de doble cara. Y para el sobre, la verdad tiene un color muy bonito, pero quiero tapar los logos de publicidad. Así que con estos trocitos de cartulina que me han sobrado, ¿veis? Los voy a pegar así, de esta forma, para tapar los logos de publicidad y, de otra forma, también decorarlo. Así también, ¿veis? Tapo el logo de la empresa y me sirve de decoración. Para la primera decoración voy a utilizar tinta de color naranja, tinta en spray, de la marca Tommy Art. Esta tinta la tenéis a vuestra disposición en Dipinto Diblu. Como veis, es una tinta parecida a la acuarela, con mucha pigmentación, y la aplicamos con el pincel. Es un pincel redondo. Vamos a ir pintando como si fuera una ramita con hojas, en todo el borde de la cartulina. Vamos a utilizar esta tinta naranja, pero hay tintas de muchos más colores y son solubles al agua. Lo que pasa es que voy a utilizar la tinta directamente. Esta tinta, cuanto más capas apliquéis, más fuerte sale el color. Así que aplicaremos una primera capa y, como veis, tiene diferentes tonalidades. Dependiendo de lo concentrado que esté el color, sale la hoja de diferentes tonos. En las otras cartulinas, también voy a pintar esta ramita con hojas. Voy a pintar una ramita en la parte de arriba de la cartulina y otra ramita con hojas en la parte de abajo. Bueno, ya tengo las cartulinas decoradas, como podéis ver. He puesto las hojas, unas mirando hacia la derecha y otras mirando hacia la izquierda. Y ahora, con un pincel, un poquito de la misma tinta, del mismo color, y una toallita voy a colorear el borde. De esta forma le da un poquito de color y no queda tan soso. Ponemos un poquito de pintura, de tinta y le damos con una toallita. Ahora simplemente nos queda poner cinta de doble cara o cinta adhesiva en las cartulinas y decorar el sobre. Y ahora en este sobre ya puedes meter una tarjeta navideña también hecha por nosotros, meter algún crisma o dinerito, no sé, lo que se nos ocurra. La verdad ha quedado muy muy bonito. Aquí podemos escribir a quien va dirigido. Para la siguiente decoración voy a utilizar la tinta de color negro. Como veis, es muy fácil simplemente pintar unas florecitas, unas hojas. La tinta en spray la podéis utilizar bien en spray o bien con un pincel como veis en la imagen. Es muy fácil, fijaros, se utiliza como si fuera acuarela. Con este diseño de flores voy a pintar las dos cartulinas para decorar la misma bolsa. Una vez seca la tinta voy a pintar unos detalles con pintura a la tiza en color dorado. Para ello voy a utilizar un pincel muy finito de pintar detalles. Para el tercer y último diseño utilizaremos el color coral. Hecho un poquito de tinta en spray como veis, muy fácil de aplicar y de usar. Mojamos el pincel y vamos a hacer el dibujo que tengamos pensado que es hacer otras florecitas. También podemos mezclar dos colores de tinta como en este caso he puesto un tono negro para que haga un poquito de contraste. Un pelín de negro mezclado con el coral y fijaros que bonito. Ya tengo los dos diseños hechos y ahora con un rotulador de punta fina negro voy a pintar los detalles. Ahora con una toallita de bebé y un poquito de tinta también voy a humedecer los bordes para darle un poquito de color. ya tengo los dibujos hechos y ahora solamente me queda pegarlos encima de las bolsas con cinta adhesiva o con cinta de doble cara para completar la decoración voy a poner aquí una cinta roja y la voy a sujetar con un poquito de silicona caliente Hacemos lo mismo con la bolsita esta pequeña pongo cinta adhesiva o cinta de doble cara y pego mis florecitas en la bolsa coloco de nuevo la cuerda y aquí tengo reticladas las bolsas y los sobres de papel para meter regalitos estas fiestas también podemos adornarlo con un poquito de brillantina o purpurina pues nada amigos y amigas espero que os haya gustado este vídeo espero que sí dejadme un comentario dadle a like y no olvidéis compartirlo para que lleve a muchísima gente nada más ya me despido un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos